bueno barcelo ya almorzamos ahí parecía que iba a llover bueno todavía está un poquito oscuro pero ya sale un poquito el sol está haciendo calorcito acá en pereira la verdad el clima ha cambiado bastante creo que para los lados de la salida como para armenia hace más frío y cómo está esa de te a esa 2003 parceros fíjense parceros aire en el km y yo no hay en la eté se me gafa a esta pintura a sorprende o que toda mi papá que me hizo ese maldito manejar de te es otra cosa y esa km como es este está increíble barcelo son donde él le mire está impecable en los comandos en los espejos vamos a salir de aquí pues que pase de km viene de km ese km no suena se te anda muy chingba yo me quedé impresionado esta moto es el sonido y en verdad en verdad en verdad en verdad lo livianitas que son tengo que ver muy bonito en esta moto esta es como la única parte así de pereira pereira que uno puede andar rápido yo creo porque las calles ya empiezan a haber semáforos a eso como el entorno nos cambia a eso hola gente dámela a mí me gusta Pereira, cuando yo vivía aquí me gusta bastante, obviamente yo todo lo tengo en Cali, pero Pereira me gusta mucho por el clima y porque todo queda cerca, o sea... hermosísimo aquí ya empieza, se angosta la calle, porque hicieron eso ahí, como se llama aquí, Metrobús, creo que se llama Metrobús, como el mío en Cali pero acá es de color verde, entonces obviamente esa de mía cuando no estaba eso, era grande eso es una chimba, hermano 200 el parcero Gabriel, Gabriel eso es que, ¿tienen corona? yo recuerdo bien, les voy a contar ahorita que estoy en Pereira, les voy a contar una anécdota cuando yo me vine a trabajar a Pereira, yo estaba asado, o sea, a mí me dijeron vas a trabajar en Pereira y yo no sabía dónde quedaba Pereira ni nada y yo dije que sí la empresa quedaba hacia el lado de la UTP, la Universidad UTP, hay cosas de los ricos, o sea, es como un barrio como de ricos yo llegué a trabajar y yo no tenía para el almuerzo el primer día de trabajo, yo tenía solamente dos mil pesos en mi bolsillo, dos mil pesos les voy a contar ahí para que tiren risa mientras vamos atravesando Pereira entonces llegó la hora del almuerzo y yo llegué y le pregunté a un compañero, ve, por aquí donde hay una panadería y me dijeron, no, ahí en una esquinita hay una panadería es que no me acuerdo cómo se llama esa panadería, hombre esta motocicleta no pesa nada, güey la casa de al frente de la panadería en diciembre, el dueño colocaba hasta una limusina y un papá noel que hacía así eso queda por allá yendo como para la UTP espere que se me pierde el parcero y eso aquí uno coge para una calle y ya, sale a otro lado entonces yo voy con mis dos mil pesos a comprarme pues supuestamente algo para almorzar solamente tenía, ya le encendió el testigo del aceite pero está en la mitad, él se enciende cuando está como en la mitad, ya lo revisamos entonces voy yo con mis dos mil pesos a comprar en esa panadería entonces yo llego y le digo a la señora, pues yo acostumbraba en Cali a mi casa, y le digo yo a la señora, hágame un favor y me regala dos mil de buñuelos porque en la empresa, en EMI, siempre han dado gaseosa o sea, allá siempre ha habido siempre han dado gaseosa entonces yo llegué y le dije a mi dos mil de buñuelos entonces llego yo y le digo a mi dos mil de buñuelos y llega ahí y me pasan un solo buñuelo, ¿no? y yo, uy, pero ¿qué está pasando? Gabriel a mí porque me da miedo golpeársela o algo porque esa motocicleta es la que él ya ya está rifando entonces, vos sabes todo buñuelo y yo me quedo mirando a la señora y yo esperando pues que me diera al menos la de vuelta o qué y mano, cabuñuelo costaba dos mil pesos pero yo le estoy hablando de hace como siete años, ¿no? ahora cabuñuelo eso tiene que costar diez mil bueno, creo que aquí hay que correr para la derecha creo que sí, hay que correr para la derecha yo todavía me acuerdo todavía me acuerdo ahí queda el Suzuki el principal de Pereira que hay ese se llama el parque Olaya Olaya creo que se llama zona Jaitamela y para allá queda el terminal que chingba, ¿no? se siente extraño manejar en otra ciudad ¿por esa? creo que hay que voltear no me acuerdo así estamos todo como sube yo vivía por acá, ¿no? para Samaria esto aquí es bravo chimba a ver, me estoy acordando es una bajada mela vamos a bajarla con estilo esta curvita aquí es peligrosa que yo me acuerde, ¿no? hay una casa ahí en toda la curva sí, señora ahí está la casa todo me acuerdo estoy bajando una comuna 1 no, no, no aquí hay otra curva que yo me acuerde esa cafetera la acogía yo cuando salía del trabajo en la Apache aquí hay una curva mela sí, señor no, no, le pegó sí no oí saliendo, ¿eh, marica? sí, yo coía por aquí qué chiva por eso me gusta aquí empiezo a sentir como frío bueno, es que acostumbraba a Cali aquí hay una curva así ah, estas motos andan muy ásperos, hermano bueno, ese policía es nuevo ese no ¡ay! ¡como de día! bueno, aquí sigue uno derecho y creo que derecho llega a Samaria pero, barceros se cuidan disfrute mucho recordar cosas de aquí de Pereira andar en la moto increíble no escucha, ¿no? se calienta y no se escucha, güey parece que se rapa bof no, y esta motocicleta también es una locura, güey ya, lo que hunde esté también, bueno, vea vení a donde le gancho póngale a ese link, güey y el que gane esa moto queda montado, ¿no? qué número era voy a decirlo aquí en el video a ver, voy a decir a mí me gusta mucho el 19 porque cumplo año el 19 me gusta mucho el número 13 y el 7 07 los que tengan esos números van con mi suerte vamos a ver ¿con qué lotería la pone hogar? ¿con Medellín? y Zaralda ¿Lotería de Zaralda? bueno, parceros espero que les guste, parceros Pereira, Pereira, Pereira las mejores energías ahí, pues ¿por qué?